Creo que uno de mis grandes sueños siempre fue, aunque sí ser consciente, estar en unos Juegos Olímpicos. Bueno, yo desconocía los Juegos Paralímpicos, para mí yo no era diferente. Y recuerdo que jugaba con mi hermana en la terraza de casa a los distintos deportes y nos poníamos carteles con los nombres de los países en el chándal. Y bueno, pues pensar que eso pueda ser real, pues es muy motivante. El problema de vista que tengo yo es de nacimiento, con lo cual yo no conozco lo que es ver bien y probablemente nunca lo conozca. Para mí el poder contar en las carreras con una persona como Mayalen, que me da toda la información que está en sus manos en cualquier momento de la carrera, pues es algo que me permite saber qué es lo que hay alrededor. Si no fuera por ella no podría saberlo. Y además, pues es una persona que por mucho que esté sufriendo y que lo esté pasando mal, nunca se olvida de decirme cualquier detalle que para mí pueda ser importante. Para mí el Paratrialón es una muestra enorme de superación. En este deporte he conocido a gente que consigue cosas increíbles. Y bueno, para mí la posibilidad de competir en esta categoría es poder hacer real para mí, hacer un trialón gracias a mis guías, en este caso en Puesa Mayalen, que si no fuera por ella yo no podría ni nadar, ni correr, ni ir en la bici. Entonces es genial. Yo me considero una amiga de Susana y estamos haciendo lo imposible para estar ahí y luchar por todos los objetivos. Pues principalmente a mi familia, a mis padres y a mi hermana, porque desde el principio supieron interpretar la diferencia como una cualidad más y sacar de ella todas mis posibilidades, intentar que yo consiguiera hacer todas las cosas que me gustaban. Y bueno, siempre están a mi lado, la verdad. Pues Iris es una de mis mejores amigas, compañera de clase en medicina. Nos conocimos en Pontevedra, en el centro de tecnificación deportiva, cuando ella hacía trialón y yo atletismo. Y un buen día, pues cuando me enteré de que existía la modalidad paralímpica del tri, me apeteció como reto hacer un duazlón y necesitaba a una persona. Y fue a la primera que se me ocurrió convencer y ella se animó y gracias a ella que pude empezar a conocer este mundillo. Yo todo este proceso desde el inicio lo he vivido con Susana. Entonces sé lo que significa para Susana y para mí, para las dos. O sea, tenemos lo mismo y luchamos por lo mismo y sufrimos lo mismo. Entonces la alegría es doble todavía. Bueno, estudiar y entrenar a alto nivel al mismo tiempo, pues es difícil. Te hace renunciar prácticamente a todas las demás cosas típicas de cualquier persona de mi edad. Pero cuando los objetivos que tienes detrás, tanto por el lado del estudio como el deporte, son cosas que quieres tanto, como puede ser ser médica o ir a los Juegos, pones muchísimo esfuerzo para poder conseguirlo. La verdad es que yo ni lo pienso. Me gusta tanto que me dejo llevar. Soy una deportista más. Al final entrenamos como todo el mundo, competimos como todo el mundo. Y especial, ¿no? Si lo que hago puede servir a alguien de ejemplo para saber que con esfuerzo puedes conseguir las cosas, pues si por eso soy especial, me parece bien. Lo que se propone lo consigue. A veces tienes que tener cuidado con lo que le dices, porque si se le mete a la cabeza, cuidado, 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 porque no se lo vas a sacar nunca, nunca. Tiene muchas ideas por ahí que a veces digo, ¡no, no, no, no! Y sabe que a mí me cuesta decir mucho que no, así que es divertida, es muy, muy, muy divertida. Yo entreno y compito por el objetivo de hacer las cosas un poco mejor cada día y si eso implica poder conseguir algún día el sueño de estar en los Juegos, es mejor que mejor. Siempre hay días buenos, siempre hay días malos, momentos buenos, momentos malos, llora, de todo, ya sabes, son esas emociones, pero yo creo que disfrutamos igual, o sea, disfrutamos del deporte un montón y eso es lo que nos hace que lo vivamos y que seamos buenas. Y cuando nos sale bien, es que, o sea, cuando una carrera sale bien, es que ganamos seguro. Yo animaría a cualquier persona a practicar cualquier deporte y en concreto el triatlón por el ambiente que he encontrado en él, que es excelente, de compañerismo y porque creo que es una buena herramienta para ayudar a cualquier persona a superar obstáculos, ya que no solo físicos, en el caso de una discapacidad, sino que todas las personas en algún momento de su vida nos encontramos con problemas de cualquier tipo y para mí el deporte es una herramienta genial para ayudar a sobreponerse a ellos.